Aquí está nuestro último video discográfico La Rueda, en La Rueda todos giran y giran, cada cual con su verdad, cada cual con su mentira. Como resultado de la entrega musical, ritmos urbanos y hip hop, vuelve la etnia a la escena musical. Esta reconocida y legendaria agrupación del rap colombiano, que a nivel mundial se ha posicionado como una de las más importantes en el hip hop. Hoy lanzan su sencillo titulado La Rueda, del álbum Lost Tapes, una producción musical diferente. En su video se destaca un nuevo concepto vanguardista, donde Kaiser, Kenny y Ata protagonizan bailes en medio de un desierto al mejor estilo del antiguo Medio Oriente. Por supuesto, con el sello característico de esta agrupación, la crítica social y estilo urbano. La agrupación también se caracteriza por resaltar sus letras como un símbolo de lucha y hermandad en las calles. Y La Rueda, no es una excepción tratando temáticas sobre los giros que da la vida y utilizando la palabra rueda como una analogía en donde todo da vueltas y vueltas. En este sencillo, La Etnia muestra un concepto completamente nuevo y diferente, utilizando una narrativa visual con técnicas de vanguardia que en ninguno de sus videos anteriores habían utilizado. Por eso, La Rueda es toda una innovación para esta legendaria agrupación que jamás pasará de moda.